El origen de la esclavitud de los negros, un ensayo de Howard Williams. Continuación. El visitante de Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, el nombre actual de la mitad de la isla antes conocida como la Española. Puede contemplar una estatua de Colón con la figura de una mujer india que escribe agradecida. Así reza la leyenda, el nombre del descubridor. Cuenta la historia del jefe indio Atuey, quien, condenado a morir por resistir a los invasores, se negó categóricamente a aceptar la fe cristiana como el camino de salvación, cuando se enteró que sus verdugos también esperaban llegar al cielo. Es mucho más probable que la opinión contemporánea de aquellos indios con respecto a sus nuevos señores estuviera representada por Atuey más que por la mujer anónima. Inglaterra y Francia siguieron en sus colonias la práctica española del cautiverio de los indios. Había, sin embargo, una notable diferencia. Las tentativas, si bien ineficaces, de la corona española para restringir la esclavitud india a aquellos que rehusaran aceptar el cristianismo y a los agresivos caribes con el plausible argumento de que eran caníbales. Desde el punto de vista del gobierno británico, la esclavitud de los indios, a diferencia de la posterior esclavitud de los negros, que implicaba intereses vitales para el imperio, era un asunto puramente colonial. Como escribe Lobert, el gobierno de la madre patria solo se interesaba por las condiciones de la esclavitud colonial y por su legislación cuando implicaba el tráfico de esclavos africanos. Dado que la esclavitud de los indios nunca tuvo la suficiente extensión como para interferir en la esclavitud de los negros y el tráfico de esclavos, no recibió ninguna clase de atención por parte del gobierno de la madre patria y así existió como legal por no haber sido jamás declarada ilegal. Pero la esclavitud de los indios nunca fue extensa en los dominios británicos. Balak, cuando escribe acerca de Virginia, dice que el sentimiento popular nunca demandó la sujeción de la raza indígena per se como era prácticamente el caso del negro en la primera acta de esclavitud de 1661, sino solamente la de una parte de ella y con toda seguridad una parte muy pequeña. En el caso de los indios, la esclavitud era considerada de naturaleza ocasional, como una penalidad preventiva y no como una condición normal y permanente. En las colonias de Nueva Inglaterra, la esclavitud de los indios no resultó provechosa porque tampoco era provechosa la esclavitud de ninguna clase debido a que no se adaptaba a la agricultura diversificada de esas colonias. A ello se añadía que el esclavo indio era ineficaz. Los españoles descubrieron que un negro valía como cuatro indios. Un prominente funcionario de la española insistía en 1518 que le debía ser concedido el permiso para atraer negros que constituían una raza robusta para el trabajo en lugar de nativos, pues estos eran tan débiles que solamente podían ser empleados en tareas que requerían poca resistencia, tales como cuidar de los campos de maíz o las granjas. Los futuros productos básicos del nuevo mundo, el azúcar y el algodón, requerían una energía de la cual los indios carecían. Requerían al robusto negro algodonero, al igual que la necesidad de fuertes mulas para el azúcar, originó en Luisiana el epíteto mula azucarera. De acuerdo con Lober, cuando se compara con las sumas pagadas por los negros en la misma época y lugar, los precios de los esclavos indios son considerablemente más reducidos. La fuente de abastecimiento de los indios era, por otra parte, limitada. La africana, en cambio, inagotable. Así, se robaba a los negros de África para que trabajasen las tierras robadas a los indios en América. Los viajes del príncipe Enrique el navegante completamente complementaron los de Colón y la historia de África Occidental se convirtió en el complemento de las Antillas. El sucesor inmediato del indio no fue, de todas maneras, el negro, sino el pobre blanco. La servidumbre de los blancos incluía una gran variedad de tipos. Algunos eran y de Tourette Cervantes, llamados así por la circunstancia de que se les hacía firmar antes de la partida de su tierra de origen un contrato legalmente autorizado que los obligaba a prestar servicio por un tiempo estipulado como pago de su pasaje. Otros, en cambio, conocidos como Redemptioners, se ponían de acuerdo con el capitán del barco para pagar su viaje al llegar a puerto o dentro de un lapso determinado después del arribo. Si no lo hacían, el capitán los vendía al mejor postor. Otros eran convictos enviados por disposición expresa del gobierno de la madre patria para servir durante un periodo determinado. Esta migración era congruente con las teorías mercantilistas de la época que abogaban firmemente por poner a trabajar a los pobres en tareas laboriosas y útiles y que favorecían la emigración voluntaria o involuntaria como medio para aliviar a las clases pobres y hallar ocupaciones en el extranjero más provechosas para los ociosos y los vagabundos de la madre patria. La identidad de servitud, escribe Sem M. Harp, tuvo su origen en dos fuerzas complementarias, aunque diferentes. Existía tanto una atracción positiva por el nuevo mundo como una repulsión negativa por el viejo. En un documento estatal entregado a Jacobo I en 1606, Bacon subrayaba que con la emigración Inglaterra ganaría una doble ventaja al verse libre de gente aquí y servirse de ella allá. El servicio temporal no denotaba al principio inferioridad o degradación. Muchos de los sirvientes eran campesinos que huían de las molestas restricciones del feudalismo. Irlandeses que buscaban libertad oprimidos. El servicio temporal no denotaba al principio inferioridad o degradación. Muchos de los sirvientes eran campesinos que huían de las molestias, de las molestas restricciones del feudalismo. Irlandeses que buscaban libertad oprimidos como se llamaban por la... El servicio temporal no denotaba al principio inferioridad o degradación. Muchos de los sirvientes eran campesinos que huían de las molestas restricciones del feudalismo. Irlandeses que buscaban libertad oprimidos como se hallaban por patrones y obispos. Alemanes que escapaban de la devastación de la guerra de los 30 años. Llevaban todos ellos en sus corazones un ardiente deseo de una nueva tierra. Una ardorosa pasión de independencia. Llegaban a la tierra de las oportunidades para ser hombres libres, poderosamente estimulados en su imaginación por las descripciones luminosas y extravagantes que escuchaban en su país de origen. Fue solamente más tarde cuando en palabras del doctor Williamson todos los ideales de una decente sociedad colonial de una Inglaterra de ultramar más grande y mejor sosobraron en la persecución de la ganancia inmediata cuando la introducción de elementos vergonzosos se convirtió en un rasgo general de la identidad de servitud. Gracias a estos identidad de servantes se desarrolló el comercio regular. Entre 1654 y 1685 10.000 partieron solo del puerto de Bristol su mayoría con dirección a las Antillas y Virginia. En 1683 los Cervantes blancos representaban una sexta parte de la población de Virginia. Dos tercios de los inmigrantes que llegaron a Pensilvania durante el siglo 18 eran Cervantes blancos. En el curso de cuatro años llegaron solo a Filadelfia 25.000. Se ha calculado que más de un cuarto de millón de personas durante el periodo colonial pertenecían a esta clase y que estos constituían la mitad de todos los inmigrantes ingleses. la mayoría con destino a las colonias centrales. A medida que la especulación comercial se abría camino surgían los abusos. El secuestro fue enormemente promovido y se convirtió en un negocio regular en las ciudades como Londres y Bristol. Los adultos eran solicitados con licores, los niños atraídos con dulces, los secuestradores recibían el nombre de spirits y se los definía como el que se lleva hombres, mujeres y niños y los vende para que un barco se los lleve por el mar. El capitán de un buque traficante con destino a Jamaica visitaba a la casa correccional de Claire Quewell convidaba con bebidas a las jóvenes encerradas allí por revoltosas y las invitaba a ir a las indias occidentales. Las tentaciones que se ofrecían a los incautos y a los crédulos eran tan atractivas que tal como se lamentaba el alcalde de Bristol los esposos eran inducidos a abandonar a sus mujeres las mujeres a sus esposos y los aprendices a sus amos mientras que los delincuentes hallaban en los barcos mercantes un refugio contra las fuerzas de la ley la ola de inmigración alemana dio lugar al hombre de la nueva tierra New Leander el agente de trabajo de aquellos días que viajaba por aquí por allá a lo largo del valle del ring persuadiendo a los campesinos feudales para que vendieran sus pertenencias y emigraran a América el New Leander recibía una comisión por cada emigrante mucho se ha escrito sobre las estratagemas que estos New Landers no dudaban en emplear pero cualesquiera que fuesen los engaños practicados siguen siendo ciertos como escribe Friedrich Kapp que la verdadera razón para la fiebre de emigración se hallaba en las deficientes condiciones políticas y económicas la miseria y la opresión que resultaban de las condiciones de los pequeños estados hermanos y que promovían la emigración de manera mucho más peligrosa y continua que el peor de los New Landers los convictos proveían otra fuente segura de trabajo blanco las duras leyes feudales de Inglaterra reconocían 300 delitos capitales se colgaba a todo aquel que incurriese en los siguientes delitos hurtos por más de un chelín robos en tiendas o negocios por valor de cinco chelines robos de caballos o ganado caza de conejos en tierras privadas los delitos cuya pena o prescrita por ley era el destierro comprendían el hurto de ropas el incendio de pilas de trigo la mutilación o la destrucción del ganado la perturbación del trabajo de los funcionarios de aduanas en el ejercicio de su deber y las prácticas legales corruptas en 1664 se propuso desterrar a las colonias a todos los vagabundos bribones y ociosos ladronzuelos gitanos y disolutos que visitaban burdeles sin licencia una lastimera petición de 1667 reclamaba el destierro en lugar de la pena de muerte para una mujer acusada de robar mercaderías por valor de tres chelines y cuatro peniques en 1745 el destierro era la pena por el robo de una cuchara de plata y un reloj de oro un año después de la emancipación de los esclavos negros el destierro era la pena por la actividad de asociación comercial es difícil rechazar la conclusión de que existía cierta conexión entre la ley y las necesidades de mano de obra de las plantaciones y lo extraño es que tan poca gente terminara en las colonias de ultramar benjamín franklin se opuso a este vuelco en el nuevo mundo de los parias del viejo como al más cruel insulto jamás presentado por una nación a otra y preguntó si inglaterra justificaba su envío de convictos a las colonias no estarían estas en situación de justificar un envío similar a inglaterra de víboras no están muy claras las razones por las que franklin que mostraba tan se mostraba tan sensible aún cuando los convictos fueran duros delincuentes el gran aumento de los indentured servants y emigrantes libres tendería a neutralizar la influencia de los convictos al igual que si se derraman grandes cantidades de agua en un recipiente que contiene veneno sin convictos sin convictos el temprano desarrollo de las colonias australianas en el siglo 19 hubiera sido imposible de todos modos solo unos pocos colonos eran tan susceptibles la actitud general se resumía en esta declaración de un contemporáneo el trabajo de los convictos es más beneficioso en una colonia reciente que lo pernicioso de sus vicios no había nada de extraño en esta actitud el gran problema en un país nuevo es el problema de la mano de obra y el trabajo de los convictos como Maribel señalara era el equivalente de un obsequio gratuito del gobierno a los colonos sin agobiar a estos últimos con los gastos de importación el gobernador de Virginia en 1611 estaba dispuesto a recibir convictos eximidos de la pena de muerte como una manera práctica de proveernos de hombres y no siempre de la peor clase de hombres las antillas estaban preparadas para aceptar todo incluso la cría de Newgate y Brightwell porque ningún mal pájaro puede ser tan incorregible que no haya esperanzas de su adaptación aquí y aún de su rehabilitación cosa muy felizmente experimentada por algunos los disturbios políticos y civiles producidos en Inglaterra entre 1640 y 1740 aumentaron el suministro de cervantes blancos inconformistas políticos y religiosos pagaron su falta de ortodoxia con el destierro la mayoría de las riquezas azucareras tal fue el destino de muchos de los primisioneros irlandeses de Cromwell que fueron enviados a las indias occidentales este procedimiento fue practicado tan tenazmente que se añadió un verbo activo a la lengua inglés barbadear a a una persona barbadear a una persona Montserrat se convirtió en gran parte en una colonia irlandesa y la pronunciación irlandesa todavía puede ser oída con frecuencia en muchas zonas de las antillas británicas los irlandeses en cualquier caso no eran buenos cervantes odiaban a los ingleses siempre estaban dispuestos a ayudar a los enemigos de Inglaterra y en la revuelta de 1689 de las islas lewar ya podemos observar signos de esa indignación ardiente que según lecky proporcionó a washington algunos de sus mejores soldados los vencidos en las campañas escocesas de cromo fueron tratados como lo habían sido anteriormente los irlandeses los escoceses llegaron a ser considerados los trabajadores y soldados habituales en la mayor parte de tierras extranjeras la intolerancia religiosa envió nuevos trabajadores a las plantaciones en 1661 los cuáqueros que rehusaban tomar el juramento por tercera vez debían ser transportados a américa en 1664 se decretó el transporte a cualquier plantación con excepción de virginia o nueva inglaterra o en su defecto el pago de una multa de 100 libras a las personas de más de 16 años de edad que incurriesen en el delito de agruparse en cantidad superior a cuatro personas por motivos de religión muchos de los rebeldes de Mont Mont fueron enviados a barbados con orden de ser retenidos como cervantes durante 10 años los prisioneros eran adjudicados por tandas a los cortesanos favoritos quienes obtenían jugosos beneficios del tráfico en el que según se afirmaba participaba la propia reina un procedimiento similar fue adoptado después de las revueltas jacobinas del siglo 18 el transporte de los cervantes blancos muestra los horrores de la travesía media en sus verdaderas dimensiones no como algo desusado o inhumano sino como parte de la época los emigrantes eran hacinados como sardinas según mittelberger a cada cervante se le adjudicaba un lecho de dos pies de ancho y seis pies de largo los botes eran pequeños el viaje largo la comida era mala como consecuencia de la falta de refrigeración y la enfermedad resultaba inevitable una petición elevado al parlamento en 1659 describe como 72 cervantes habían sido encerrados bajo cubierta durante todo un viaje de cinco semanas y media entre los caballos para que con el calor y el humo de los trópicos sus almas desfallecieran abusos inevitables se introducían en en el sistema fueron fearon se conmovió ante el horrible cuadro del sufrimiento humano que formaba este sepulcro viviente de un barco emigrante en filadelfia pero las condiciones incluso para los pasajeros libres no eran mucho mejores en aquellos días y el comentario de una dama de clase alta que describe un viaje desde escocia hasta las antillas en un barco lleno de indentured servants debe servirnos para desechar cualquier idea de que los horrores del barco esclavista eran causados por el hecho de que las víctimas eran negros es imposible creer escribe la dama que la naturaleza humana pudiera ser tan depravada como para tratar por tan pequeña ganancia de tal manera a las criaturas de su propia especie el transporte de servants y convictos generó poderosos intereses en Inglaterra cuando se creó el consejo colonial en 1661 uno de sus deberes más importantes era el control del tráfico de indentured servants en 1664 se designó la comisión encabezada por el hermano del rey para que examinara y diera cuenta de la exportación de servants en 1670 se rechazó un acta que prohibía el transporte a ultramar de prisioneros ingleses también quedó sin efecto otro proyecto de ley contra el robo de niños en el transporte de los reos toda una jerarquía desde secretarios de corte y severos jueces hasta carceleros y cuidadores insistían en participar de los despojos se ha hecho creer que fue el sentimiento de humanidad por sus compatriotas y por los hombres de su mismo color lo que dictó la preferencia del colono por el esclavo negro no hay rastros de este sentimiento de humanidad en los registros de la época por lo menos en lo que se refiere a las colonias de plantación y a la producción comercial se evadía todo trámite tendente a registrar a los cervantes emigrantes y a regularizar el procedimiento de transporte lo que equivaldría a reconocer plenamente la legalidad del sistema los principales comerciantes y los funcionarios públicos estaban implicados en esta práctica la pena por robo de personas era la picota pero no se toleraban los abucheos de los espectadores la única oposición que existía provenía de las masas bastaba señalar con el dedo a una mujer en las calles de londres y llamarla spirit para que se iniciara una grezca esta era la situación en Inglaterra cuando jeffries llegó a bristol durante su viaje occidental para terminar con los restos de la rebelión de mont mo jeffries ha pasado a la posteridad como un carnicero delegado tiránico de un rey arbitrario su visita legal se haya registrada en los libros de texto como los sangrientos azises un solo rasgo de un solo rasgo lo redime jeffries afirmó que había llegado a bristol con un cepillo para barrer la ciudad hasta dejarla limpia su ira cayó sobre los secuestradores que infestaban las más altas instancias municipales los comerciantes y los jueces acostumbraban a distorsionar la ley para aumentar el número de reos que podían ser transportados a las plantaciones azucareras que ellos mismos poseían en las indias occidentales solían aterrorizar a los pequeños delincuentes con la perspectiva de la orca y luego los inducían a apelar para que se les concediera el transporte jeffries se presentó ante el alcalde quien ataviado con pieles y con decoraciones iba a sentenciar a un ratero al destierro en jamaica lo obligó ante el gran asombro de los dignos ciudadanos de bristol a ocupar el banquillo de los acusados como un reo común para que se declarara o no culpable y lo entregó en su lenguaje característico señor alcalde quiero decir secuestrador que usted es además de un viejo juez de paz como si no lo conociera a este pillo se va a la taberna y por una pinta de vino generoso y comienza a contratar servantes para mandarlos a las indias un pillo secuestrador le cortaré las orejas antes de irme de la ciudad secuestrador quiero decir señor si no fuera por el respeto hacia la espada que está sobre su cabeza lo mandaría a new gate pillo secuestrador usted es peor que el ladronzuelo que está allí oigo por aquí que el negocio del secuestro está muy solicitado uno se puede desembarazar de un bribón o de un traidor con solo mandarlo a la plantación del señor alcalde en las antillas el alcalde fue multado con mil libras pero aparte de la privación de dignidad y del temor que sentían sus corazones los comerciantes no perdieron nada sus ganancias no fueron tocadas de acuerdo con una de las interpretaciones los insultos de jeffries fueron el resultado de la embriaguez y la demencia no es improbable que estuviera relacionado con una completa inversión del pensamiento mercantilista sobre la cuestión de la emigración como resultado del desarrollo interno de la propia Gran Bretaña hacia finales del siglo 17 el acento había mudado de la acumulación de metales preciosos como objetivo de la política económica nacional al desarrollo doméstico de la industria la promoción del empleo y el estímulo de las exportaciones los mercantilistas sostenían que la mejor manera de reducir los costes y en consecuencia competir con otros países era pagar sueldos bajo lo que venía asegurado por una gran población el temor a la superpoblación de comienzos del siglo 17 fue sucedido por el temor a una disminución de la población hacia mediados del mismo siglo la condición esencial de la colonización la inmigración del país natal contrariaba ahora el principio de que el interés nacional exigía una gran población Sir Josiah Child negó que la inmigración a América hubiera debilitado a Inglaterra pero tuvo que admitir que al sostener su teoría se hallaba en una minoría de posiblemente uno en un millar mientras se adhería por otra parte a la opinión general que afirmaba que todo lo que tiende a disminuir la población de una nación tiende a empobrecerla el desusado humanitarismo de Jeffries parece menos raro y puede ser atribuido más bien a consideraciones económicas que espirituales sus patrocinadores la familia real habían ya concedido su patronazgo en la compañía real africana y en el tráfico de esclavos negros para obtener el excedente de población que se necesitaba para poblar las colonias en el nuevo mundo los británicos se habían dirigido a África y hacia 1680 ya tenían evidencias positivas embarbados de embarbados de que los africanos satisfacían las necesidades de producción mejor que los europeos el estatus de estos cervantes empeoró progresivamente en las colonias de plantación la servidumbre que originalmente fue producto de una relación libre personal basada en un contrato voluntario por un periodo definido de servicio a cambio del transporte y la manutención tendió a resolverse en una relación de propiedad que aseguraba un control de variada extensión sobre los cuerpos y las libertades de la persona durante el servicio como si esta fuera un objeto edis que escribía en la víspera de la revolución halló que los cervantes se lamentaban bajo un cautiverio peor que el egipcio en maryland la servidumbre se convirtió en una institución que se aproximaba en ciertos aspectos a la esclavitud de bienes se dijo que pensilvania que no importa cuán bondadosamente puedan haber sido tratados en casos particulares o cuán voluntariamente puedan haber entrado en la relación en tanto clase y una vez comprometidos los indentured servants eran temporalmente bienes en las plantaciones azucareras de barbados los servants pasaban su tiempo trabajando en los molinos y atendiendo los hornos o cavando en esta isla abrazadora sin nada más con lo que alimentarse a pesar de sus duras tareas que raíces de patatas sin bebida alguna que no fuera el agua en la cual llevaban tales raíces además del pan y las lágrimas de sus propias aflicciones eran continuamente comprados y vendidos de un colono a otro o apropiados como caballos o bestias por las deudas de sus amos recibían latigazos como delincuentes en los potros de tortura por el solo placer de sus patrones y dormían en pocilgas peores que las de los cerdos en Inglaterra como concluye el profesor Harlow el peso de la evidencia prueba de forma incontestable que las condiciones bajo las cuales era procurado y utilizado el trabajo del blanco embarbados eran persistentemente severas ocasionalmente deshonrosas y generalmente difamantes para el hombre de Inglaterra el oficialismo inglés opinaba sin embargo que la servidumbre no era algo tan malo y que el cerván de Jamaica lo pasaba mejor que el granjero de Inglaterra es un lugar tan agradable para el comercio como cualquier parte del mundo no es tan odioso como se lo representa pero existía una cierta susceptibilidad acerca de este asunto los lores del comercio y las plantaciones se opusieron en 1676 al uso de la palabra servidumbre como una indicación de cautiverio y esclavitud sugirieron en su lugar servicio este cambio no afectó a la institución se tenía la esperanza de que los cervantes blancos se vieran libres de los azotes que tan liberalmente eran prodigados sobre sus camaradas negros no tuvieron esa fortuna desde que se los contrataba por un periodo limitado el colono tenía menos interés en cuidar de su bienestar que en cuidar del que del de los negros que eran cervantes perpetuos y por lo tanto las pertenencias más útiles de una plantación edis encontró a los negros casi siempre en circunstancias más confortables que el miserable europeo sobre el que el rígido colono ejerce una inflexible severidad los cervantes eran considerados por los colonos como basura blanca y se los clasificaba como trabajadores igual que a los negros ninguna de esas colonias pudo o podrá jamás alcanzar alguna mejora considerable sin una buena provisión de cervantes blancos y negros declaró el consejo de monserrat en 1680 en una sociedad europea en la que la subordinación se consideraba esencial en la que burke podía referirse a las clases trabajadoras como miserable ganado y volter como canalla y en la que lingot condenaba al trabajador únicamente al uso de su fuerza física porque todo estaría perdido cuando se diera cuenta de que tenía una mente en una sociedad semejante no era necesario buscar apologías para la condición del cervante blanco en las colonias dafo afirmaba torpemente que el cervante blanco era un esclavo no lo era la pérdida de libertad del cervante era de duración limitada mientras que el negro era esclavo durante toda su vida el estatus del cervante no podía transmitirse a su descendencia los hijos de los negros heredaban el estatus de la madre el amo en ningún momento tenía control absoluto sobre la persona y la libertad de su cervante como lo tenía sobre su esclavo el cervante tenía derechos limitados pero reconocidos por ley e insertados en un contrato gozaba por ejemplo de un derecho limitado a la propiedad en la práctica legal la noción del cervante como un objeto de propiedad nunca fue más allá del concepto de patrimonio personal y nunca alcanzó el grado de bien o patrimonio real las leyes en las colonias mantenían esta rígida distinción y oponían severas penas a la cohabitación entre razas el cervante podía aspirar al final de su contrato a un trozo de tierra aunque como Warren Baker señala con referencia a Virginia no era un derecho legal y las condiciones variaban de colonia en colonia el siervo en Europa podía por consiguiente esperar una temprana libertad en América que como aldeano no podía lograr los cervantes liberados se convertían en pequeños granjeros hacendados que se establecían en las tierras apartadas constituyendo una fuerza democrática en una sociedad de grandes propietarios aristocráticos de plantaciones eran los pioneros en la expansión hacia occidente fue por ello que Jefferson en Norteamérica como saco en Cuba propiciaron la introducción de cervantes europeos en lugar de esclavos africanos tendiendo así hacia la democracia más que hacia la aristocracia la institución de la servidumbre de los blancos presentaba no obstante graves desventajas post lehuach un rígido mercantilista sostenía que los trabajadores blancos de las colonias tenderían a rivalizar con la madre patria en las manufacturas era mejor que hubieran esclavos negros en las plantaciones que cervantes blancos en la industria ya que esto alentaría las aspiraciones de independencia el abastecimiento por otra parte se tornaba cada vez más difícil y las necesidades de las plantaciones sobrepasaban la cifra de los convictos ingleses además los comerciantes se veían envueltos en muchos procedimientos molestos y costosos que resultaban de la actitud de personas que manifestaban su deseo de emigrar aceptaban comidas y ropas como adelanto y luego presentaban una demanda por dilación los identiuret cervantes no podían ser obtenidos en cantidad suficiente para reemplazar a aquellos que habían servido hasta el término del contrato en las plantaciones la fuga era fácil por el sirviente blanco y menos fácil para el negro el cual una vez libre tendía a permanecer en su localidad por su propia defensa ya que allí era bien conocido y era menos probable que fuera aprendido como vagabundo o esclavo fugitivo el sirviente esperaba a su porción de tierra al finalizar su contrato el negro en un ambiente extraño marcado por su color y sus rasgos e ignorante del lenguaje y maneras del hombre blanco podía ser mantenido en un permanente divorcio de la tierra las diferencias raciales hacían más fácil justificar y racionalizar la esclavitud negra exigir la obediencia mecánica apropia de un buey de labranza o de un caballo de tiro reclamar esa resignación y esa completa sujeción moral e intelectual que son la condición indispensable para hacer posible el trabajo del esclavo finalmente y este era el factor decisivo el esclavo negro era más barato con el dinero que costaba procurarse los servicios de un hombre blanco durante 10 años podía comprarse un negro por toda la vida como afirmara el gobernador de Barbados los colonos de ese lugar hallaron por experiencia que tres negros trabajaran mejor o más barato que un hombre blanco pero la experiencia con la servidumbre de los blancos había sido muy valiosa el secuestro en África no tropezaba con las dificultades que se presentaban en Inglaterra los capitanes y los buques poseían la experiencia del tráfico de sirvientes para utilizarla en el de los esclavos negros Bristol centro del tráfico de sirvientes se convirtió en uno de los principales centros del tráfico de esclavos el capital acumulado por el primero financió el segundo la servidumbre de los blancos fue la base histórica sobre la que construyó la esclavitud de los negros los capataces de reos en las plantaciones se transformaron sin esfuerzo en capataces de esclavos en cantidades significativas escribe el profesor Phillips los africanos fueron como recién llegados que se acomodaban en un sistema ya desarrollado he aquí pues el origen de la esclavitud de los negros la razón era económica no racial no tenía nada que ver con el color del trabajador sino con los bajos costes de su trabajo comparado con el trabajo de los indios y de los blancos el del esclavo negro era eminentemente superior en cada caso escribe Besset refiriéndose a Carolina del Norte se trataba de la supervivencia del más apto tanto la esclavitud del indio como la del blanco eran derrotadas ante la fortaleza la docilidad y la capacidad de trabajo del negro los rasgos del hombre su cabello color y dentadura sus características subhumanas tan ampliamente comentadas fueron sólo las posteriores racionalizaciones que se emplearon para justificar un simple hecho económico que las colonias necesitaban trabajo y recurrían al trabajo de los negros porque era el más barato y el mejor esto no era una teoría era una conclusión práctica que se deducía de la experiencia personal del colono este hubiera ido a la luna si fuera necesario para obtener mano de obra áfrica 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 se hallaba más cerca de la luna más cerca aún que las regiones más populosas de india y de china pero su turno no había llegado aún la servidumbre de los blancos es de cardinal importancia para la comprensión del desarrollo del nuevo mundo y del lugar de los negros en ese desarrollo destruye completamente el viejo mito de que los blancos no podían resistir el esfuerzo del trabajo manual en el clima del nuevo mundo y que por esta razón y solamente por esta razón el poderío europeo había recurrido a los africanos el argumento es completamente insostenible un dictamen de Mississippi pretenderá que solamente los negros y las mulas pueden arrostrar al sol en el mes de julio pero los blancos arrostraron el sol durante más de 100 años embarbados y los salzburgueses de Georgia negaron con indignación que el cultivo de arroz fuese dañino para ellos la isla del Caribe que están ubicadas dentro de la zona tropical pero su clima es más benigno que tropical la temperatura raramente excede los 30 grados aunque permanece uniforme durante todo el año y además se hayan expuestas a los serenos vientos que llegan del mar la insoportable humedad de un día de agosto en algunas partes de los Estados Unidos no tiene equivalencia en las islas más aún únicamente el extremo sur de Florida en Estados Unidos es realmente tropical y sin embargo el trabajo negro floreció en Virginia y Carolina las regiones sureñas de Estados Unidos no son más cálidas que el sur de Italia o España y Tocqueville se pregunta ¿por qué el europeo no podía trabajar allí tanto como en aquellos dos países cuando Whitney inventó su desmó cuando Whitney inventó su desmotadora de algodón esperaba confiadamente que el algodón llegaría a ser producido por la mano de obra libre en pequeñas granjas y así en efecto sucedió donde el granjero blanco era desalojado el enemigo no era el clima sino la plantación de esclavos y el granjero blanco se movía hacia el oeste hasta que la expansión de las plantaciones lo obligaba a emprender de nuevo su viaje en un escrito de 1857 Weston señala que el trabajo en los campos del extremo sur y todas las tareas pesadas al aire libre en New Orleans eran realizados por blancos sin ninguna consecuencia desagradable ninguna región de los bordes continentales del Golfo de México escribió y ninguna de las islas que lo separan del océano deben ser abandonadas a la barbarie de la esclavitud del negro en nuestra propia época en la que hemos podido ser testigos de la desposesión de los negros del sur de Estados Unidos por parte de los cultivadores y accionistas blancos y su emigración en masa hacia los climas más frescos de Detroit New York Pittsburgh y otros centros industriales del norte no podemos aceptar ya la cómoda racionalización de que el trabajo de los negros era utilizado en las plantaciones de esclavos debido a que el clima era demasiado riguroso para la constitución del hombre blanco la política colonial española vino caracterizada por una constante y firme emigración de los blancos pobres de España hacia Cuba en el extremo del dominio colonial español Fernando Ortiz ha señalado un sorprendente contraste entre el papel del tabaco y del azúcar en la historia cubana el tabaco era una industria de los blancos libres y se cultivaba intensamente en pequeñas granjas el azúcar era una industria de esclavos negros extensamente trabajada en grandes plantaciones también comparó la libre industria cubana del tabaco con su contraparte esclavista en Virginia lo que determinaba la diferencia no era el clima sino la estructura económica de las dos áreas si bien los blancos habían soportado el calor tropical de Cuba también podían soportar el calor tropical de Barbados en Puerto Rico el jíbaro como se llama al pobre campesino blanco es todavía el tipo básico que demuestra en palabras de Greenfield de Greenfield Price cuán errónea es la creencia de que después de tres generaciones el hombre blanco no puede reproducirse en los trópicos comunidades blancas similares han sobrevivido en el Caribe en las islas de Saba y San Martín Antillas holandesas desde los establecimientos más tempranos hasta nuestra época durante aproximadamente 60 años los colonos franceses han vivido en Santo Tomás no solamente como pescadores sino también como agricultores llegando a formar hoy en día la más vasta clase independiente de granjeros en la isla como concluye el doctor Price parece que los blancos del norte pueden conservar un buen nivel durante generaciones en los ventosos trópicos sin el lugar está libre de peores enfermedades tropicales si el beneficio económico es adecuado y si la comunidad está preparada para emprender trabajo físico duro hace algo más de 100 años cierto número de emigrantes alemanes se estableció en Seaford Jamaica todavía hoy sobreviven sin signos visibles de deterioro lo que contradice la creencia popular sobre las posibilidades de supervivencia del blanco del norte en los trópicos en resumen donde quiera que la agricultura tropical se circunscribía a la base de la pequeña granja los blancos no sólo sobrevivirían sino que prosperaban donde los blancos desaparecían la causa no era el clima sino el reemplazo de la pequeña granja por la gran plantación con la consecuente demanda de una firme y vasta provisión de mano de obra la teoría climática de la plantación no es pues otra cosa que una racionalización en un excelente ensayo sobre la cuestión el profesor Edgar Thompson escribe no debe creerse que la plantación se origina en el clima es una institución política es podríamos agregar algo más es una institución económica la teoría climática es parte de una ideología que racionaliza y naturaliza un orden social y económico ya existente y este en todas partes parece ser un orden en el que existe un problema racial la historia de australia confirma este argumento casi la mitad de este continente isleño se halla dentro de la zona tropical en parte de esta región tropical en el estado de queensland el azúcar es el cultivo principal cuando la industria comenzó a desarrollarse australia tuvo que elegir entre dos alternativas trabajo de negros o trabajo de blancos la comunidad inició el cultivo de azúcar de la manera habitual con mano de obra negra importada de las islas del pacífico no obstante se elevaron crecientemente demandas que exigían una política australiana de mano de obra blanca y en el siglo 20 la inmigración no blanca fue prohibida es irrelevante considerar aquí que como resultado de esto los costes de producción del azúcar australiano son prohibitivos que la industria es artificial y que solo sobrevive detrás de la muralla china de la autarquía australiana australia estaba dispuesta a pagar un alto precio para poder seguir siendo una tierra de hombres blancos lo que nos interesa aquí es que ese precio fue pagado de los bolsillos del consumidor australiano y no por la degeneración física del trabajador australiano el trabajo en la industria azucarera de queensland se sirve hoy totalmente por blancos queensland escribe hl wilkinson representa el único el único ejemplo en el mundo de colonización europea en los trópicos a escala extensiva todavía más nos muestra una gran población europea realizando todas las tareas de su civilización desde el servicio más ínfimo y la más exigente de las labores manuales hasta la más alta forma de intelectualismo hasta tal punto la ciencia ha desterrado la superstición de los científicos australianos de hoy en día que sostienen que la última condición para que los hombres y mujeres blancos puedan conservar la salud en los trópicos es que se dediquen a duros trabajos manuales donde así lo hicieron como en Queensland el más riguroso examen científico de acuerdo al congreso médico australiano de 1920 era incapaz de mostrar cualquier clase de cambios orgánicos en los residentes blancos que pudieran servir para distinguirlos de los residentes de climas templados la esclavitud de los negros no tuvo pues nada que ver con el clima su origen puede ser expresado en tres palabras en el caribe azúcar en el continente tabaco y algodón un cambio en las estructuras económicas producía un cambio en el abastecimiento de mano de obra el hecho fundamental era la creación de una organización económica y social inferior de explotados y explotadores el azúcar el tabaco y el algodón requerían la gran plantación y hordas de trabajadores baratos de este modo la pequeña granja del ex cervant blanco contratado no tuvo posibilidades de sobrevivir el tabaco de la pequeña granja de barbados fue reemplazado por el azúcar de la gran plantación el crecimiento de la industria azucarera en el caribe fue la señal para una gigantesca desposesión del pequeño granjero barbados tenía en 1645 11.200 pequeños granjeros blancos y 5.680 esclavos negros en 1667 había 745 propietarios de grandes plantaciones y 82.023 esclavos en 1645 la isla tenía 18.300 blancos aptos para las armas en 1667 solamente 8.300 los granjeros blancos fueron desapareciendo los colonos continuaron ofreciendo incentivos a los recién llegados pero ya no podían ofrecer el incentivo principal la tierra los sirvientes blancos preferían las otras islas donde podían aspirar a tener su porción de tierra a la de los barbados donde estaban seguros de que no iban a tener ninguna desesperados los colonos propusieron una legislación que impidiera que un terrateniente adquiriera más tierra que obligara a los negros y sirvientes a usar prendas de algodón manufacturado en barbados que opinan los mercantilistas ingleses que proporcionará empleo a los pobres blancos y que impidiera que se les enseñara a los negros a traficar el gobernador de barbados describió un lastimoso cuadro de eso de esos exervantes en 1695 sin carne fresca o ron ellos pueden ser dominados y usados como perros y esto con el tiempo hará sin duda emigrar toda la comunidad de la gente blanca lo único que se sugería era dar a cada hombre blanco que poseyera dos acres de tierra el derecho de elegir miembros de la asamblea los candidatos para la elección daban a veces a las pobres y miserables criaturas un poco de ron provisiones frescas y algunas cosas con las que pudieran nutrirse con el fin de obtener sus votos y las elecciones tenían lugar todos los años no es extraño que continuara el éxodo los pobres blancos comenzaron sus viajes disputándose el camino a lo largo del caribe desde barbados a nevis y antigua y de allí hasta guayana y trinidad y por fin carolina por todas partes eran perseguidos y desposeídos por la misma e inexorable fuerza económica el azúcar en carolina se vieron libres del algodón solo durante 100 años entre 1672 y 1708 los hombres blancos de nevis disminuyeron en más de tres quintos mientras que la población negra se multiplicó por más del doble entre 1672 y 1727 los individuos blancos de sexo masculino de monserrat disminuyeron en más de dos tercios en el mismo periodo la población negra aumentó más de 11 veces cuanto más compran decían los barbadenses refiriéndose a sus esclavos más pueden comprar porque en un año y medio ganarán con la ayuda de dios tanto como lo que cuestan el rey azúcar había comenzado sus depredaciones convirtiendo a las florecientes comunidades de pequeños granjeros en vastas factorías de azúcar propiedad de una camarilla de magnates capitalistas ausentes y trabajadas por una masa de proletarios foráneos punto y aparte continuaremos después de esta pausa de la de la 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 Gracias.